Abogado de Sebastián Orozco, quien presuntamente agredió a su excompañera sentimental, Saray Posada, de 23 años en el barrio San Martín de Valledupar, asegura que en el momento de los hechos, su cliente no se encontraba en el lugar. En primera parte, sí hay un acercamiento entre ambas familias, tanto de la denunciante en este caso, Saray Posada, como de la familia de mi cliente. Pero, repito, mi cliente no se encontraba en ese momento. Sí, se movilizaron en la moto de mi cliente algunas de sus familiares, pero concretamente él no estaba en el lugar de los hechos. Sí, ya han habido antecedentes en cuanto a esta riña de parte de dos mujeres, de la hermana de mi cliente y en este caso de Saray. La señora Saray Posada tiene un antecedente o una denuncia penal por lesiones personales agravadas, ya que al hermano de mi cliente le agredió físicamente, desprendiéndole la retina de su ojo izquierdo, teniendo diferentes traumas, como los de los huesos de la nariz, de los oídos, perdiendo capacidad auditiva. Esta denuncia también la estás haciendo públicamente, pero yo supongo que ante la Fiscalía ya también está interpuesta esta denuncia. Sí, actualmente mi equipo de trabajo ya se encuentra interponiendo la denuncia ante las instalaciones de la Fiscalía por el delito de calumnia e injuria. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.